Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Fútbol con Carisma Hoy voy a hacer uno de estos vídeos que son un poco atemporales, son más históricos No tanto hablando de actualidad A ver, no voy a colocar bien el micro Ay, para que se escuche bien Porque este vídeo seguramente me va a quedar bastante largo Y estoy pensando, sí, depende de lo largo que me quede Pues dividirlo en varios trozos, en varias partes Y es de una época en la que yo, como amante del fútbol, disfruté muchísimo Porque soy del Real Madrid y voy a hablar de posiblemente La peor época que yo haya visto del Barça en mi vida Que fue la era Gaspar Como muchos culés, por desgracia, recordarán Y que bueno, que básicamente fue entre el año 2000 y el 2003 Así que depende de lo largo que quede el vídeo al final Porque quiero añadir mucha información, de tanta como pueda O como conozca, o como recuerde Y bueno, depende de lo largo que me quede Igual lo divido en las tres temporadas que duró esa época Gaspar O igual lo dejo todo, ya veremos Pero bueno, todo comienza después de la temporada 99-2000 El Barcelona, pues bueno, acaba la temporada sin títulos Hay una crisis institucional importante Con división entre la estrella, por ejemplo, Rivaldo Con Van Gaal, que era el entrenador José Luis Núñez, que mantiene a Van Gaal hasta final de temporada Núñez ya llevaba unos 22 años El Barça, pues bueno Se hunde a última hora de una forma un poco inexplicable Pierde en semifinales de la Champions con el Valencia Es aquel episodio en el que no se presenta en el partido de vuelta De la Copa del Río contra el Atlético Porque solo tenía creo que 12 jugadores de campo La liga se escapa a última hora La acaba ganando el Depor Una liga que, chequeando la tabla Que la chequease un poquito Creo que es la liga más barata de la historia Desde que se juega a 3 puntos por victoria La ganó el Deportivo con 69 puntos Que hoy en día estamos acostumbrados A estos grandes temporadones del Barça, del Madrid El Madrid de Mourinho con 100 puntos Los de Guardiola con 96, 99, 98 La última liga de Zidane de su primera etapa En la que hizo el doblete con la Champions El Madrid creo que tenía 93 y el Barça 90 O sea, rozando los 100 puntos Y en esta liga El Depor queda campeón con 69 puntos Lo que demuestra que No voy a decir que fuese una liga de muy poco nivel Porque yo la disfruté muchísimo Había equipos como el Zaragoza Que recuerdo meterle al Madrid un 1-5 El Valencia de Cooper El Madrid... Bueno, el Madrid... El Madrid esa temporada... Algo hablaremos del Madrid también Porque ese año no fue... Aunque ganamos la Champions de Anel Que fue un año que yo recuerdo desastroso Pero vamos... Que se salvó, se maquilló con ese título Pero en la liga acabamos quinto Entonces, bueno... Fue una liga que al Barça se le escapó Y de una forma un poco... Un poco rara Con derrotas absurdas Creo que perdieron en casa una vez Con el Mallorca 0-3 Me suena que el Villarreal también les ganó creo que 1-3 Con un partidazo de Caray Oveanu O sea... Partidos que en casa difícilmente al Barça se le suelen escapar Y que los perdieron y con claridad Y bueno, eso dio la primera liga al Deportivo Una liga que yo creo que merecían desde mucho antes Del año 93-94 Pero bueno, se hizo de esperar y al final llegó Y bueno, pues el Barça está en una crisis En la que José Luis Núñez dimite como presidente Después de 22 años Van Gaal también se va Se convoca en elecciones Y las gana Gaspar Que era el vicepresidente de Núñez durante muchísimos años Al mismo tiempo que pasaba esto en el Barça El Real Madrid también convocaba elecciones Lorenzo Sanz Que en paz descanse Acaba de ganar pues la segunda Champions en 3 años Y muy inteligente de él Aunque al final no tuvo buen resultado Como se pudo apreciar Muy inteligente por su parte Dijo bueno, ahora es un buen momento para convocar elecciones Me presento con mis dos Champions Y dudo mucho que alguien me pueda sacar de la presidencia Y así era en teoría Entonces Florentino lo que hizo Que ya se había presentado en el año 95 Creo que contra Ramón Mendoza Y había perdido Lo que hizo fue Una estrategia increíble En la que él sabía que Que no iba a poder competir con esas dos Champions Que tenía Lorenzo Sanz debajo del brazo Y consiguió llegar a un acuerdo Con el agente Creo que se llamaba José Veiga Si mal no recuerdo El agente de Luis Figo Perdón Luis Figo era uno de los futbolistas Peor pagados del Barcelona Lo cual es Inaudito Teniendo en cuenta que junto a Rivaldo Eran los dos mejores jugadores del equipo Y personalmente Para mí junto a Zidane En aquella época Los dos mejores jugadores del mundo O al menos dos de los que más en forma estaban Luego podemos hablar de Ronaldo El brasileño Que llevaba Que en aquel entonces Pues estaba lesionándose de las rodillas Y si estuviera al 100% Seguramente sería el número uno Pero bueno Figo estaba ahí Entre los cinco mejores jugadores del mundo Seguro Y aparte era el capitán del Barça Entonces Pues bueno Él fue a pedir un aumento de sueldo Merecido además Llevaba cinco años en el Barça Siempre ejemplar Y nada A Rivaldo Si se le dio Un aumento de sueldo Y a Figo Poco más que se rieron en su cara Y pues bueno Figo Tenía ofertas De Italia Creo No recuerdo si del Parma O de No recuerdo exactamente De qué equipo Pero tenía Tenía ofertas Como es lógico Un jugador de su nivel Y Luis Figo Perdón Y Florentino Pues Consigue llevar un acuerdo Con José Vega Que consiste en lo siguiente Parece ser que hubo un pago De una cantidad En el que Figo Se comprometía A fichar por el Real Madrid Si Florentino Pérez Ganaba las elecciones Que de esto se podría hacer Otro vídeo De este tema de Figo Porque bueno Es un tema que tiene Mucho trasfondo Y es muy interesante Resulta que Claro Figo Bueno La gente de Figo Firmó este Este contrato Con Florentino Pérez Pensando que Florentino No iba a ganar en la vida Que no iba a llegar a ser presidente Porque lo que consistía Era que Figo Ficharía por el Real Madrid Si Florentino salía presidente En el caso de que Florentino saliera presidente Y ninguno de los dos Cumpliera su palabra Tenían que Indemnizar la otra parte Con 30 millones de euros Unos 5.000 millones de pesetas Pues resulta que Florentino ganó Y Figo Prácticamente se vio Obligado A Fichar por el Real Madrid Mientras tanto Pues John Gaspar Sale elegido presidente Del Fútbol Club Barcelona Con la mala suerte De que El mismo día Que él Elegido presidente Del Fútbol Club Barcelona El Real Madrid Presenta a Luis Figo Lo cual Ya empiezas mal Ya empiezas Como que no has podido Retener a tu estrella Te fastidia un poco El día en el que Empiezas tu andadura Pero bueno Aún así El Real Madrid pagó 10.000 millones de pesetas Que eran unos 60 millones de euros Creo que pagaron un poco más Por el tema de impuestos O algo así No sé si 65 Por ahí Porque las cifras siempre valen un poco Pero bueno Entre 60 y 65 millones de euros Por ahí debían dar Que en aquella época Que estamos hablando del año 2000 Era un dineral Era el fichaje más caro De la historia del fútbol Pues bueno Ya tenemos a Florentino Presidente del Real Madrid Con Figo Y Gaspar No sé si en unos días O en una semana Se gasta prácticamente Todo el dinero En tres futbolistas Que son Marc Overmars Del Arsenal Emmanuel Petit También del Arsenal Y Gerard López Que venía del Valencia Aunque se había criado En la cantera del Barça Para mí estos tres fichajes Ya Ahí ya se te está yendo Todo el dinero de Figo Overmars Era un jugador Que en el Arsenal Lo había hecho muy bien Un jugador también de banda Como Figo Muy 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 buen futbolista Salió a la cantera Del Ajax Un futbolista que A mí me pareció Que era un acierto Emmanuel Petit Era un fichaje Que yo no entendí mucho También Yo tenía 15 años Y tampoco Es que entendiese Mucho mucho de fútbol Y no lo entendía mucho Pero bueno Venía de ser campeón del mundo Con Francia Había marcado un gol En la final del 98 Y bueno Había estado en el Arsenal Y lo de Gerard López Yo creo que fue más Un fichaje político Porque era como El hijo pródigo Que volvía ¿No? Del Valencia Como hemos visto En otros casos Como Jordi Alba Por ejemplo Y bueno Gerard lo estaba haciendo Muy bien en el Valencia Y lo trajeron Pagaron un dineral Creo que Gerard costó 4.000 millones de pesetas O algo así Que en aquella época Era un dineral Y luego Y luego aparte Y luego aparte De estos fichajes Pues se había fichado A Dutruel Del Celta Portero Que lo había hecho Muy bien en el Celta Iván de la Peña Que volvía libre Si mal no recuerdo Estoy hablando De memoria Que era un jugador Bueno Iván de la Peña Un jugador salido La Masía Que había sido vendido Porque era un futbolista Que en los esquemas De Van Gaal Como que no entraba mucho Y un ficheje que a mí me hizo Me pareció un poco Curioso Que es el de Alfonso Pérez Un futbolista Que había sido jugador Del Real Madrid Que había triunfado En el Betis Que había hecho Una muy buena Eurocopa Ese verano Y que por unos 15 millones De euros Lo había fichado Gaspar Yo creo que un poco Como despecho Como nos habéis quitado Figo Pues vamos a quitar Alfonso Que es un futbolista Que lo ha estado Haciendo muy bien Y que ha salido Del Madrid Bueno Como veremos después Alfonso el pobre Pues no En Barcelona No demostró mucho Aunque también Tiene esa mítica frase De no no Yo de pequeño Era del Barça Si claro Era del Barça Pues bueno Ya tenemos estos fichajes El Barça Hace una inversión Muy grande Se gasta el dinero De Figo Y más Y ponen a Serra Ferrer Como entrenador Pues nada La temporada empieza Pues el Real Madrid Con Figo Había ganado a Champions El año anterior Y bueno Perdieron la Supercopa De Europa El Madrid Pues empezó Así un poquito Despacito Pero El Barça Empieza mucho peor Hasta el punto De que ya En la jornada 31 Ya despiden Al entrenador A Serra Ferrer Después de ganar Un solo partido De 9 Pierden En el Sadar Con los Asuna 3-1 Y ya pues Gaspar decide Destituir al entrenador Mientras el Real Madrid Pues camino va camino De ganar la liga La primera liga En los clásicos El primero Lo ganó 2-0 En el Camp Nou Que fue el famoso día De los pitidos A Figo Y el segundo Empataron a 2 En el Bernabéu Pero hay que reconocer Que el árbitro Perjudicó Muy Muy Mucho Al Barça Porque creo que fue Ya en el descuento El partido estaba 2-2 Y Rivaldo Tiró a puerta Y Iván Elguera Tocó la pelota Y le introdujo En su portería Pero el árbitro Pitó fuera de juego Como que el que había Tocado la pelota Había sido Gluiver Si mal no recuerdo Entonces Se le anuló un gol Que daba la victoria Al Barça En el Bernabéu Se anuló un gol Por un error Importante Así que bueno Que bueno Luego salió Gaspar Después del partido Diciendo que se sentía Como que le habían robado La cartera Y hombre Yo no creo que Que un error Aunque sea así de grave Sea realmente hecho A propósito Yo siempre confío En la honestidad De los árbitros Y solo Dudo de la honestidad De los árbitros Cuando veo algo ya Flagrante Algo ya descarado Por ejemplo Los arbitrajes De Corea-Japón Del Corea-España Del Corea-Italia Y otros partidos Que he visto Que bueno Prefiero no decir Para no Para no meterme en líos Pero porque Algunos involucran al Barça Y yo soy madridista Pero bueno También han habido partidos Seguro como este En el que había un error Clamoroso Y bueno Se le quitaron Dos puntos al Barça Y el Barça En los clásicos Se creció Y por mal que estaba En la Liga Al Madrid No se lo puso nada fácil Le ganó un partido Y le empató al otro Que mereció ganarlo también Y así es como acababa La primera temporada De Gaspar Con Pues con Acababa clasificado Cuarto de milagro En la Champions Eliminado Rapidito Creo que de hecho No pasó ni la Liguilla Ahora mismo no lo recuerdo Pero creo que no pasó Ni la Liguilla Y nada No hubo títulos Y había que Empezar de nuevo Efectivamente El Barça Había quedado eliminado En la Liguilla Y bueno Se clasificó Para la La Copa de la UEFA Lo que es ahora Era la Europa League Y acabó eliminado También en semifinales Por el Liverpool Total Que al final Año en blanco El Real Madrid Gana la Liga Primer año De la era Gaspar Malo Clasificando Para la Champions De milagro Última hora Pero bueno Primer año En el que dices Bueno Vamos a ver Si ahora En el En el siguiente Verano Arreglamos las cosas Pero no Ya veremos que no El Barça Es un desembolso Yo creo que aún Mayor que el que hizo El verano anterior Donde ya no tienes Los 60 millones de euros De la De la compra De Luis Figo El Real Madrid Acaba de fichar A Zidane A Zidane Y el Barça Pues fichó Un poco Para contrarrestar A Zidane A Javier Sabiola Que era un muy buen Futbolista A mi personalmente Me gustaba mucho Venía del River Plate Costó Treinta y pocos millones De euros Que también Era una barbaridad Para aquel entonces Que este jugador Todavía se puede justificar Un poco Un jugador joven Argentino Muy rápido En el Barça Lo hizo más o menos bien Metía su Todas las temporadas 14, 17 golitos Que no está mal Pero lo que Lo que vino Junto con él Es lo que yo creo Que ese año Fue un poco ya Ya se empezó a ver Que algo no iba bien Porque la temporada anterior Todavía pues mira Fichas a Gerard López Que lo ha estado haciendo bien En el Valencia A Overmars Que era un grandísimo jugador De De talla mundial Aunque en el Barça La primera temporada Más o menos Metió sus 8 golitos Y tal Pero bueno También las lesiones Les perseguía mucho Y Pero es que Aquí vamos a pasar Aparte de esa viola Fichan A un futbolista Llamado Giovanni Davison No Giovanni No Giovanni El que Fichó con Ronaldo En la 96-97 Sino Giovanni Por Si mal no recuerdo Creo que fueron unos Cuatro mil millones De pesetas Algo así Bueno unos Veinticuatro millones De euros O veintitrés Porque ya sabemos Que las cifras Dependen de la fuente Pues varían un poquito Para arriba Para abajo Pero por un futbolista Que no había salido De Brasil Que no conocía a nadie Y pagas precio De crack mundial Prácticamente Un futbolista Que esa temporada Creo que jugó Veintiún partidos Y a las siguientes Cinco Y ya lo cedieron No sé si al Mildesbrug O al Benfica O por ahí Lo largaron No entendí nunca Este fichaje Que hubo Bastante polémica Con este fichaje Porque Hubo ahí Algunos Bueno Algun envío De declaraciones Entre el presidente Y los agentes Etcétera Pero bueno Un futbolista Que se pagó Un dineral por él Y que Se demostró Que para el Barça No tenía nivel Luego Fabio Rochenbach Otro futbolista brasileño También Que también costó Sus casi 15 millones De euros Que Para mí tampoco Daba el nivel Para el Barça Como se demostró De hecho Philippe Cristian Bal Un central francés Que tenía buena pinta Y jugó Bastante Pero Tampoco triunfó En el Barça El primer italiano Francesco Coco Que vino cedido A mí Coco me gustaba Pero bueno El Barça tampoco Pudo demostrar mucho Y luego otro portero Ya habían fichado Un portero La temporada anterior Que era Dutruel Al que al final Pepe Reina Le acabó quitando el puesto Y vuelven a traer Otro portero También con la carta De libertad Como había venido Dutruel Que era Roberto Bonano Que tampoco Tampoco lo hizo Demasiado bien Esta temporada Pues bueno El Barça vuelve a quedar Cuarto Al menos Rechac Que olvidé Nombrar Que era el sustituto De Serra Ferrer Cuando había sido destituido Acabó la temporada El Real Madrid En la Liga Acabó tercero La verdad que en la Liga Fue una temporada Muy mala del Madrid De los 38 jornadas Solo ganó la mitad 19 10 derrotas 9 empates Pero Ganamos la famosa novena Con el gol de Zidane Por lo tanto Todos los males Acabaron Y el Barça Pues bueno Otra vez nada En En la Champions Otra vez nada En la Copa Y Un Un gasto enorme Que nuevamente Al Barça Pues no No arranca Ya es el segundo año De Gaspar La crispación Ya pues cada vez Va a más Porque ves que el rival Real Madrid ha ganado ya Una Liga Y una Champions Y tú no ganas nada Te estás gastando un montón De dinero en futbolistas Que no Que ninguno demuestra nada Un poquito Javier Sabiola Y Y poco más Algo se ve de Overmars Cuando no está lesionado Y poco más Los demás pues Se está viendo que Que el equipo se está Está gastando un montón de dinero Y que no hay títulos No hay juego No hay nada Empieza la temporada 2002-2003 Se trae de nuevo Van Gaal de vuelta Se marcha Charlie Rezac Y viene Van Gaal de vuelta Van Gaal Le dice a Joan Gaspar Pues las necesidades Que tiene en la plantilla Y lo que hace Gaspar Es decirle que va a fichar A Riquelme A Juan Román Riquelme Un grandísimo jugador Sin duda Pero Van Gaal le dice que no Que él tiene otras Otras necesidades En la plantilla Y que no cuenta Con Riquelme Y que en su Propuesta de juego No tiene sitio Para Riquelme tampoco Porque Riquelme Es más un futbolista De jugar De número 10 De media punta Y el sistema de Van Gaal Era más el típico 4-3-3 Pero bueno ¿Qué es lo que hace El amigo Gaspar? Pues fichar a Riquelme Me imagino que otra vez Un fichaje populista De estos De traemos aquí a Riquelme Que es el que les quitó El jugador que brilló La intercontinental del 2000 Que le dio un baño Al Real Madrid Tal y cual Como un poco Eso Fichaje populista Pero claro Es que el Barça Solo tenía dinero Para Riquelme No tenía dinero Para nadie más O sea Te está diciendo El entrenador Que tiene otras prioridades Tú le das a un futbolista Que no quiere Que no tiene En su sistema Donde ponerlo Y encima te quedas Sin dinero Para fichar Otros futbolistas Por lo tanto Los otros 3 futbolistas Que vinieron Tenían que venir Prácticamente a coste cero Vino otro portero más Y ahora el tercero Que era Robert Enke Que en paz descanse también Una triste historia La de Robert Enke Vino Mendieta Que cuando estaba En el Valencia A mí me flipaba Me parecía Un pedazo De futbolista total Me encantaba Mendieta Pero fue a irse del Valencia Y empezó a deshacerse Como un azucarillo No le fue bien en Italia Luego vino el Barça Acabó creo que En el Mildesbruck Y bueno El Mildesbruck Más o menos Estuvo ahí unos dañitos Y bien y tal Pero ya no era lo mismo Que es que a Mendieta En el Valencia Era Yo creo que era el futbolista Más en forma De toda la liga española Ni Rivaldo Ni Figo Ni nadie No sé Por lo menos Era la percepción Que tenía yo En aquella época Estaba loco Por tener a Mendieta En el Madrid Loco Pero bueno No pudo ser Y vino en calidad De cedido Al igual que Sorin El argentino Que Sorin Ahora no recuerdo Si vino cedido En invierno No recuerdo Si fue en verano O en invierno Me suena que fue más En invierno Pero bueno Que traes A cuatro futbolistas A tres cedidos Porque no tienes dinero Y al único Que puedes fichar Con el poco dinero Que tienes Es a un futbolista Que el entrenador Te está diciendo Que no lo quiere Que no lo necesita Que no tiene sitio Para él Entonces pues así Empieza a vangar la temporada Y bueno Esto ya fue ya Donde explotó todo Y saltó todo Lo que es la era Gaspar ya por los aires De una forma Que ya no había vuelta atrás Hasta el punto De que en la jornada 19 A mitad de liga O sea A mitad de liga El Barça estaba En el puesto 12 A tres puntos Del descenso A mitad de liga Estás en el puesto 12 Todo un fútbol club Barcelona A tres puntos Del descenso Que fue cuando Despidieron a Van Gaal Después de una derrota En Balaidos Recuerdo unas imágenes De televisión Filmando a Joan Gaspar Creo que era Saliendo de no sé dónde No sé si estaría En el estadio De Balaidos Porque era muy jovencito Y hoy no recuerdo muy bien Pero recuerdo la cámara Filmando Y los aficionados Pues bueno Imagínense Insultándole Faltándole el respeto Gaspar pidiendo Por un poco de caridad humana Por favor Me dejáis tranquilo No recuerdo las palabras exactas Pero fueron más o menos así Por un poco de caridad humana Por favor Dejadme tranquilo Fue más o menos así Bueno Despidió a Van Gaal Se trajo a Radomir Antic Y bueno Radomir Antic Es un entrenador Que en paz descanse también Estoy hablando de muchas personas fallecidas Hizo un trabajo excelente Porque cogió al Barça En el puesto 12 Y lo acabó clasificando Para la UEFA Acabó sexto Y lo consiguió En la última jornada Recuerdo que en la última jornada De esa temporada 2002-2003 El Real Madrid La Real Sociedad La Real Sociedad De Xavi Alonso De Pedro Una Real Sociedad Que lo estaba haciendo de maravilla Llegaba en la última jornada Con posibilidades De ganar la Liga Los dos El Real Madrid Jugaba contra el Atleti De Bilbao Y había una Una situación Un poco Curiosa Interesante Llamémoslo como queramos Que era Que si el Real Madrid Ganaba Ganaba la Liga Pero eso hacía Que si el Barça Ganaba también El Barça Se clasificara Para la Europa League Y el Atleti Acabó séptimo Y si el Real Madrid Perdía Con el Atleti De Bilbao El Barça Quedaba fuera de Europa Pero Él En la Real Sociedad Era el que ganaba la Liga O sea que teníamos Por un lado Al Atleti De Bilbao Y a la Real Sociedad Un poco ahí Estorbándose En sus objetivos Y al Real Madrid Y al Barça también Entonces el Real Madrid Obviamente Obviamente Por mí Que se clasifiquen Para la Champions Para Europa League Para donde quieran Y ganamos la Liga Que es lo que se hizo Y el Madrid ganó a la Liga Ganó 3 a 1 Ese partido Y bueno El Barça pudo salvar la temporada Un poco yendo a la Copa de la UEFA Gracias a Radomir Antic Que creo que estuvo Pues toda la segunda vuelta Eso 19 partidos Y no sé si estuvo luego Pues algunos partidos De De Copa Etcétera No recuerdo exactamente Pero lo hizo bastante bien Y Y bueno Gaspar ya pues Reconoció Se le estaba yendo La directiva Cada 2x3 Dimitía a alguien O La verdad que era un polvorín aquello Tenía todo el mundo en contra La prensa en contra El Madrid ganando títulos La verdad que yo lo disfruté mucho Esa época Como madridista Por cierto Que ahora recordando Acabo de olvidarme Que la temporada anterior La 2001-2002 Que el Madrid ganó La novena El Barça llegó a semifinales Y fue el Real Madrid El que los eliminó Que eso también hace más sangre Olvidé mencionarlo Y bueno En esta ya pues nada Van Gaal Van Gaal Perdón Gaspar tiene que Convocar elecciones Tres años Maravillosos Para los aficionados Madridistas Ganamos dos ligas Ganamos una Champions Y luego ya Todos los menores Como Como el Mundial de Clubes En el 2002 Etcétera Trajimos a Ronaldo Ese verano Etcétera Pero bueno Para seguir hablando del Barça El Barça pues nada No ganaba nada Cayó eliminado Esa temporada Si mal no recuerdo Creo que fue con la Juventus En el Camp Nou Creo que hubo un gol En la prórroga de Salayeta Creo que se llamaba O Sabaleta Estoy hablando mucho de memoria Y es posible que algunos datos Me bailen un poco Pero bueno Ya esta temporada Fue la peor sin duda Ya ni se clasificaron Para la Champions Como las dos anteriores Van Gaal destituido Trenar Ronaldo Mirantik Y bueno Gaspar dimite Y ahí es donde acaba Ya esta época Preciosa Para los aficionados madridistas Que disfrutamos Por partida doble De las victorias del Madrid Y de las andanzas Del Barça de Gaspar Pero bueno Luego a partir de ahí Ya no nos reiríamos tanto Porque las siguientes elecciones Ganó Laporta El Madrid Ese temporada 2002-2003 Que ganamos la liga Sacaron a Fernando Hierro Que es para mi El mejor capitán Que ha tenido el Madrid Por lo menos que yo recuerde Desde mi perspectiva Y sacaron a Del Bosque también Una decisión Que nunca entenderé Y bueno Vino Carlos Queiro Y ya pues bueno Empezó una etapa nueva Con Laporta El Madrid empezó A ir para abajo Mucho galáctico Y mucho chico joven La famosa frase De los sidanes y pavones El Madrid pues Empezó una crisis De varios años Sin títulos El Barça ese año Tampoco ganó ningún título Pero ya empezó La reconstrucción Con Reijard de entrenador Y bueno Eso ya sería Para otro vídeo Pero bueno La verdad que Recuerdo aquella época Con mucho cariño Recuerdo Pues eso es que Es que ver al Barça Era Era un gustazo Era un gustazo Verle sufrir Los fichajes raros Que hacían Que ninguno servía Prácticamente Todos los veranos Un portero nuevo Y al final Acabó jugando Víctor Valdés Que bueno Luego se convirtió En un porterazo Y bueno Es un poco Recordar Un poquito la historia Y me gustaría Hacer más vídeos así De historia Futbolística Siempre desde mi memoria Tratando un poco De refrescar mi memoria Pues chequeando datos Y curiosidades Etcétera Obviamente no tengo Toda la información Porque De hecho estuve buscando En la hemerioteca Y tal Y no consigo tener acceso A toda la información Que me gustaría Pero bueno Tratando un poquito De memoria Y seguro que en los comentarios También la gente Me puede ayudar un poco Si he dicho algún dato Que no es Seguro que me lo rectifiquen Y así refrescan mi memoria Y eso yo lo agradezco Y también pues saber Como la gente Ha visto esa época Tanto los madridistas Como los culés O los de otros equipos Como vieron en aquella época Curiosidades Que se acuerden Que algo que pasara Que yo no supiese Alguna anécdota Y todo eso siempre se agradece Y se puede ponerlo en los comentarios Y nada Hasta aquí este vídeo Al final yo pensé Que iba a salir más largo Pero bueno Espero que os guste Y hasta el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!